Seguimos aquí con otras noticias. El presidente de la Federación de Transportistas, la nueva opción, Juan Uvieres, anunció la conformación de un Frente Nacional de Organizaciones Populares para luchar por la rebaja del precio de los combustibles. Rafael Ares está en directo y nos tiene detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. Así es. Juan Uvieres llamó a los demás sindicatos del transporte a unirse al Frente Nacional a favor de la población y contra el aumento de los combustibles, aunque advirtió que las mismas serán realizadas con o sin su presencia. Si ellos quieren que se sumen, que recapaciten y que sepan que están caminando el camino de la traición al pueblo dominicano y a los choferes y a los cobradores y a los dueños de cuapos y a los dueños de carros que se lo está llevando al mismo infierno. Entre las organizaciones que forman parte del Frente Nacional están el FALPO, el Comité de Amas de Casas, organizaciones estudiantiles, entre otras. Para informar al país un programa nacional de lucha. Este programa nacional de lucha incluirá todo el país con diversas manifestaciones de protesta, como la que ya se ve desarrollada en varios puntos del país en este momento. En eso estamos hoy, en planificar las acciones que este gobierno sordo, ciego y mudo de parte del pueblo no le ha querido escuchar su demanda. En eso estamos. Y nos verán en la calle, hombro con hombro, con lo que diga esta mesa de diálogo. Los dirigentes populares dijeron que las manifestaciones que se están realizando a nivel nacional forman parte de la programación que ya están desarrollando. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.